Estas horas son las 4 de la madrugada Alrededor de las 4 de la madrugada está alrededor de las 4 de la madrugada en estos horarios en estas horas la mayoría de la gente está durmiendo entre la medianoche y las 4 de la madrugada es el momento en el que los niveles de cortisol decaen entre la medianoche y las 4 de la madrugada es donde los niveles de cortisol decaen de forma similar la testosterona en estos horarios baja en una manera similar la testosterona baja en estas horas la testosterona tiene picos de liberación a primera hora de la mañana después de caer un poco tiene un leve repunte al mediodía luego vuelve a descender y vuelve a tener un pico de liberación alrededor de las 10 de la noche y tiene un nuevo pico de liberación alrededor de las 22 horas ahora estoy con bajísimo nivel de iluminación usando la cámara con un sistema que tiene para baja iluminación especial usando la cámara en un modo de luz es un modo especial para filmar en oscuridad para filmar en oscuridad vean que hermosa luna 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 hay un auto vamos a tener un auto en este lindo espacio verde en este tipo de horario en los que excepto gente como yo intelectuales y personas más bien nocturnas en este tipo de horas en los que excepto a algunos intelectuales y personas como yo que son personas nocturnas la mayoría de la gente duerme lo mismo sucede en el reino animal hay muchos animales nocturnos hay muchos animales nocturnos ahí tengo la luz de luna de fondo hay luz de luna como frame la mayoría de las especies viven más de día que de noche por eso en los humanos nuestros niveles hormonales caen en la noche nuestros niveles hormonales caen en la noche este es mi este soy yo esa es la luna esa es la luna repito que adoro la noche repito que adoro la noche repito que adoro la noche es excelente para pensar reflexionar reflexionar es excelente para reflexionar para pensar para crear hermosa noche hermosa noche la ciudad nunca duerme la ciudad nunca duerme el cuerpo baja sus niveles hormonales el cuerpo baja sus niveles hormonales preparándose para elevarlos de nuevo al amanecer preparándose para elevarlos de nuevo al amanecer preparándose para elevar la mapa al amanecer la ciudad nunca duerme la ciudad nunca duerme esta es una de las grandes creaciones del genio humano Esta es una de las grandes creaciones del género humano. Al amanecer, al amanecer, nos preparamos para cazar. Nos preparamos para cazar o cazar. Y así el ciclo se repite. Y es así que el ciclo se repite. La ciudad de noche. Es una ponte. Las personas muchas veces consideran que la noche es peligrosa. Las personas muchas veces pensan que la noche es peligrosa. Me gustaría que estuviesen por un momento en la época de las cavernas acechados por lobos. La civilización, la ciudad, la luz son logros fantásticos. Por supuesto que en las ciudades hay humanos depredadores nocturnos. Pero ese es otro tema. De todas formas, las ciudades son más seguras en muchos aspectos que la vida en las cavernas. Yo puedo vivir en cualquier lugar. Me adapto a todo. Y me encanta la combinación de día y noche. La ciudad con la naturaleza salvaje. La ciudad con la naturaleza salvaje. Hablando de predadores nocturnos. Hablando de predadores nocturnos. Hablando de predadores nocturnos. Hablando de predadores nocturnos. Hay un grupo de predadores nocturnos. No es inusual ver grupos de perros por las noches. Ver grupos depertadores por las noches. Veanlos. Véanlos todos juntos Véanlos a todos juntos Eso es el restante de tiempos antiguos Son remanentes De tiempos antiguos Veanlos Cuatro juntos Aquí están buscando seguramente basura Aquí están buscando seguramente basura For trash Pero en estado natural estarían cazando Pero en estado natural estarían cazando Estarían buscando la presa Estarían buscando la presa Asechando la presa Las modalidades de caza varían con la especie y con la época del año Hay especies como el leopardo Que es ese todo moteado Cuya versión en negro es la pantera La pantera que es un animal Que es lo mismo O sea la pantera Es el leopardo africano De color negro Pero es un leopardo That That they are the same Panther Is an African leopard Black But Indeed Is a leopard Bueno el leopardo Suele cazar Muchas veces de noche Well Leopardo Usually Hants At night Observen que el gato Por ejemplo El gato doméstico Observe that Domestic cat For instance Ve perfectamente bien de noche Can see perfectly well At night En tiempos de mis antepasados celtas Romanos y germanos At times Of my ancestors Celts Romans And Germans Yo sería un formidable guerrero nocturno I'd be A formidable Nocturnal warrior Buscando cabezas de enemigos Searching for enemies heads El filósofo Y el guerrero Todo en uno Filósofo And warrior All in one Eso es lo que soy Filósofo Y guerrero That's what I am Filósofo And warrior Nocturnal Hol To